Amigos, hoy les tengo un video muy especial, este no es un video cualquiera, miren lo que tengo por aquí señores, miren esto, recuerden, este video se lo voy a decir desde ahora, veanlo hasta el final, ok, que yo sé que muchos de ustedes que tienen Jeep, y los que no tienen Jeep, seguramente pasan por esto señores, miren esto, hoy va a llover, hay mucha brisa, es posible, escuchen algo de ruido, pero vamos a hacerlo rapidito para ustedes, recuerden que estos videos que yo lo hago, lo hago para que ustedes también aprendan señores, yo puedo montar este MG y no le digo nada a nadie, pero yo creo que ustedes lo vean, ok, recuerden estas luces, las luces de Auxpin, que vamos a instalar en nuestro vehículo, miren tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, más tarde les voy a hablar sobre esto, ok, pero por ahora señores, primero lo primero, recuerden como siempre se lo he dicho, porque yo hago videos señores para que ustedes aprendan, recuerden, vamos a ir gastando lo menos posible y haciéndolo con las cosas que tenemos en casa, voy a hablar sobre este, estos son unos brackets señores, pero primeramente recuerden, miren esto, hablarles rapidito de algunos problemas que hemos tenido y como lo vamos a resolver juntos, miren esto aquí, tengo snorkel y quiero ponerme esas luces aquí, como van a quedar esas luces, voy a poner una imagen aquí más o menos, ustedes se van a imaginar como van a quedar unas luces que son muy famosas, pero estas luces, recuerden, más económicas y hacen el trabajo que tienen que hacer, bueno, señores, después de investigar mucho, les voy a decir la verdad, puse a buscar, recibí las luces, verdad, me puse a buscar, 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 buscar en internet, opciones y resulta ser los brackets señores, que le colocan a los G aquí, esos brackets, para poner las luces señores, no baja de 300 o 400 dólares, conseguí esta marca y a esta marca anteriormente le hemos hecho otro review, Nightlight, aquí abajo le da el link y este es especialmente para JL y JT, ok, certifico, específicamente, algo que me pareció super genial, que es para el último modelo, que es JL y JT, recuerden que en el mercado he visto mucho que hay de JK, TJ, hay de todas, hay de todo, así que el que ve este video y no tiene un JL como el mío, señores, no se preocupen, porque también tienen para JK, TJ, creo que eso es lo que tienen más, y JL como es el nuevo, casi no tienen, pero bueno, miren este, viene en su cajita, lo más importante de todo, señores, que siempre se lo digo, disculpen lo económico, esta es la marca, Nightlight, aquí les estoy dejando el link, para que lo vayan y lo vean, voy a ver si les pones un descuento a ustedes, y este es uno de los problemas que hemos tenido, miren esto aquí, recuerden señores, que el JL es la que es Curve ahí, esto, verdad, y esto ya viene, mira, solamente de poner, miren que bonito, ajá, ahí no se acaba la novela, ahí comienza la película, no digamos de terror, de acción, porque, bueno, ya fuimos a un lado, vamos a ir ahora, al otro lado, vean esto, rapidito aquí, veamos, 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 que bonitas son, miren esto, en esta parte aquí, esto aquí, pero aquí está el snorkel, vamos a probar, a ver si lo podemos poner aquí, sin quitar el snorkel, vamos a ver, que ya entraría, por este huequito, y estaría para aquí, para que pueda ir aquí, bueno, déjenme saber ustedes en sus casas, si ustedes tienen alguna otra idea, yo no quiero quitar el snorkel, pero, vamos a ver, si no, tenemos la pieza original, aquí la tengo muy guardada, y es un consejo que les voy a dar a la gente, vamos para allá. Amigo, como se los decía, algo muy importante, verdad, para toda esa gente que tiene cualquier carro, cuando usted va a hacer una modificación, guarden sus piezas, digamos, las más esenciales, que usted pueda pensar, te diga, mira, en un futuro puede ser que yo quite esto de nuevo, y lo coloque lo original, yo creo que lo vamos a usar hoy, para poder poner el blake, y yo le voy a explicar por qué, también le voy a decir, recuerden que este es curveadito aquí, verdad, esto tiene que ir aquí, si no me equivoco, así, vamos para allá, para que usted vea más o menos cómo va a funcionar esto, y también le voy a explicar algo que vamos a hacer para no gastar dinero, es un truco que estoy haciendo, se los quiero mostrar, aquí arriba, verdad, cuando coloquemos ahí el blake, vamos a ver, vamos a decir, recuerden que tenemos el challenge ahora, que estas luces, señores, estas luces, ellas vienen así, miren esto, y aquí necesita como una base, algo, para poder sujetarse, aquí arriba, y miren esto que yo tengo por aquí en mi garage, señores, alguien, mucha gente dirá, estas son cosas de viejito, pero señores, estas cosas así, que uno dice a veces, de viejito, que dice mi esposa, mira, me ahorro mucho dinero, bueno, así como hice con el trailer, que recibí muchas cosas, verdad, y me ahorré dinero, porque en Estados Unidos, les dije una cosa, y no sé si es en sus países, déjenme en sus comentarios, el hierro, el aluminio, todo es demasiado caro, no sé por qué será, no sé por qué es tan caro, será que en Estados Unidos no producen hierro, déjenme en su comentario, el que sepa, pero bueno, miren esto aquí, yo siempre voy por ahí por la calle, mira, me traigo esto que yo veo, es una tabla, que si usted baja un dipo aquí, esto le puede costar fácilmente 20 dólares, también me he conseguido esto, mira, esto que yo lo usé, gran parte en el trailer, este es de hierro, este es de hierro, vale como 40 dólares en Honda, entonces bueno, me conseguí esto, yo creo que esto lo vamos a usar allá, ya van a ver por qué, ya van a ver cómo lo vamos a usar y si no funciona en realidad, pero por ahora señores, vamos a mostrarles cómo quedaría a este lado, y después vamos y colocamos aquí, tendríamos el problemita con el snorkel, acompáñenme ustedes, eso es lo que siempre están conmigo en esta aventura, aquí en One Night, a ver cómo nos va, vamos con el bracket de Night Night, vamos para allá. Amigos, algo que me gusta mucho y me llama mucho la atención es que esta gente pensó en toda esa gente como yo también que sabe pintar el jeep, hay unos días donde trae como unos colchoncitos y uno se los coloca para no rayar la pintura del jeep, me parece algo muy bien de verdad, porque eso te permite a ti llevar tu carro, porque recuerden que esto es metal, metal con la pintura, cuando hace movimiento eso puede rayar la pintura, pero por ahora vamos a colocarle estas cosas que traen, te las vamos a colocar a ver cómo funciona, vamos para allá. Bueno, así va verdad amigos, algo muy importante que trae esto, mira, trae el juego de tornillos, pasa mucho, a mí se me partió uno de aquí, poniendo estas luces, y este trae todos los juegos, lo incluye por, esto cuesta real, a veces el precio 100 dólares, de verdad 90 y algo, es súper económico para los otros que valen como 400, eso bueno, colocamos aquí, recuerden que tiene un colchoncito aquí, que va protegido esta parte de aquí arriba, y aquí no lleva, porque él lleva como un separador, miren esto aquí, lleva como un espacio, ahora viene otro, otro challenge, otro, digamos, otra prueba, la tenemos aquí con esta, señores, que yo tengo estas luces puestas, vamos a ver si las podemos colocar, veamos si las podemos colocar aquí abajo, y aquí colocamos el rack de las luces arriba, vamos para allá. Ay, tenemos problemas, tenemos muchos problemas, de verdad que estoy un poquito preocupado, señores, creo que voy a cambiar la dirección de mi decisión, ¿qué opinan ustedes? Miren esto, qué bonito este rack de la que me parece muy genial para esa gente que está buscando una opción de un rack económico, señores, y que funcione, miren el negro, ese negro muy bonito, de verdad que sí, y de verdad que 90 dólares cuesta esto, señores, 90, lo voy a decir, los demás cuestan 300, 400 dólares, miren aquí, simplemente usted coloca lo que es la, puede colocar una barra normal, puede colocar varias luces, pero, señores, yo tengo varios problemas, lo que es mi setup, y se me ha generado otra idea que a ustedes seguramente les gusta. Mire, les comento, recuerden que yo aquí tengo mi snorkel, señores, y sinceramente les voy a decir una cosa, a mí me gusta mucho este lux, o el snorkel, sin talo, como pensaba, las luces aquí arriba, tengo que eliminarlo, y eso, yo no quiero eliminar eso, porque recuerden que estas bases que están aquí, que son esta misma marca, Nightlight, ¿ustedes ven eso? Bueno, esas bases, si ustedes ven unos videos anteriores, me costó mucho conseguirlas, que las hacen ellos mismos, aquí también, miren como quedan estas bases, estas las venden, esa misma gente que me consiguieron este bracket. Entonces, les comento una cosa, si yo elimino esto, voy a también tener que eliminar este bracket, y eso a mí me gusta mucho, de verdad, porque también es muy bonito. Aquí abajo les voy a dejar también el link de este bracket para que lo vean, y hay un video especial donde yo hice esa instalación. Les comento una cosa, déjenme en su comentario, señores, este video lo hice yo por ustedes, déjenme en su comentario, ¿qué opinan ustedes? Tengo otra opción, creo que voy a cambiar la dirección de las luces. Las luces, obvio que sí, las vamos a instalar, el rack, obvio que sí funciona, y ese rack, veas una cosa, lo voy a guardar aquí, para ver si luego, más adelante, cambio de opinión, pero por ahora, voy a hacer algo que me va a funcionar, y lo vamos a ver en el próximo video. ¿Cómo es lo puedo terminar? Quédense conectados, miren esto. Aquí, esto no me funciona, ¿por qué? Porque esto es muy corto, el tornillo que trae, ¿verdad? Tendría que buscar un tornillo casi el doble de esto, y no lo puedo colocar así. Les aplico una cosa, aquí los JL traen un hueco, creo que también los JK, miren eso, traen como un huequito ahí, ¿verdad? Y ahí, esta base viene especial para esto, y si le coloco esto, va, ajuro que va por encima, no lo puedo colocar por debajo, porque tiene esto. Usted dirá, bueno Gerson, pero ponlo por debajo, no puedo señores, ¿por qué? No lo puedo poner así inclinado, usted dirá, Gerson, pero compre un tornillo más largo, porque miren como queda aquí, todo, veamos aquí, ¿ven? Queda ese salido, porque queda inclinado, y eso no es la opción, le digo una cosa, ¿por qué? Porque esto se va a estar moviendo así, con la brisa, eso va a hacer mucha presión, y no puede tener este juego aquí señores, porque va a partir y puede haber un accidente. Tengo otra, una idea, yo creo que por ahora, esto va para la cajita ahora, y lo vamos a mantener aquí, hasta que cambie opinión, o consiga una mejor opción. Pero por ahora señores, miren lo que voy a hacer. Opinen ustedes, opinen. Me siento que he fallado, que les he fallado, porque yo siempre hago unas cosas, quiero instalarles, pero de verdad que, hasta ahora no quiero quitar el snorkel, de verdad que no lo quiero quitar, porque me gusta mucho, porque yo creo que yo hago overland, y en los overland, a veces hay ríos que pasar. Y este snorkel, recuerden que los jeep, no son para el agua. Para el agua compres un bote, ¿ok? Pero, el snorkel que te salva a ti, de que tengas una emergencia, y pasar por un sitio, o con las lluvias de Miami, miren como aclaró eso, que bonito. ¿Vieron eso? Con las lluvias, usted tiene su snorkel y sale. Bueno señores, tengo una opción, y yo creo que usted opina aquí. Miren esto. Bueno amigos, ¿ya vieron de qué se trata esta idea? Díganme ustedes, eso no te van a mandar. Quiero que comenten, me escriban en lista, me escriban en todos lados. Miren ustedes, si ponemos estas luces aquí, recuerden que yo tomo en consideración sus opiniones. Veamos esto. Dirían 6 luces. Dirían 3 y 3. 6 luces aquí arriba, y no me estorbaría con el tent, para nada. Recuerden que esto, yo no lo uso para nada. Esto es para poner cosas ahí, pero nunca lo he usado. ¿Qué opinan ustedes de eso? Díganme en su comentario. ¿Les gustan esas luces ahí así? ¿Les gustaría verlas ahí arriba? Comenten. O ustedes eliminarían este snorkel. ¿Cuál sería el sacrificio que ustedes harían? A mí me gusta mucho esa opción que están viendo ahí arriba, porque no tengo que eliminar mi snorkel. Recuerden que no tiene nada que ver con esto. Esto yo lo voy a guardar, lo voy a tener ahí, por si después llevo a cambiar de opinión, porque me parece que está muy, de verdad, muy bonito. La opción me parece muy genuina para este carro. ¿Qué les parece? Díganme en su comentario. ¿Les gusta esa opción? ¿Les gusta esta idea que tengo ahí arriba? De verdad que discúlpenme. Discúlpenme porque siento que les he fallado. De verdad, discúlpenme. Pero a veces en la vida hay que tomar decisiones que te convienen antes de echar a perder. Aquí les voy a dejar el link de este y de este. Así que bueno, amigos, discúlpenme. De verdad les pido para una vez más. No les quise fallar. Siento que les he fallado. Recuerden que este video quedó un poquito triste, digamos. Sinceramente le digo la verdad que es triste porque no puede... Yo soy una persona que se esfuerza mucho y le gusta hacer las cosas y salir victorioso. A veces así es la vida. A veces hay que tomar decisiones, no irse a la primera y pensar con cabeza fría. A mí me gusta mucho eso. Y lo vuelvo a repetir. Y recuerden, voy a ver si les puedo pedir un descuento para toda la gente que ve este video. No hay like, aquí está. Especialmente este para JL. Amigos, no olviden suscribirse. Me ponen que este video lo hago por ustedes. Con mucho cariño, estoy cansado. Pero sé que en el próximo video lo vamos a solucionar. Cuenten con su comentario para que también puedan aprender y no pierdan dinero. Recuerden que todo eso se trata de que toda la comunidad de One Life aprendan, ahorren dinero y disfruten de sus carros. Así que bueno, no olviden suscribirse, compartan esto con sus amigos y comenten. Nos vemos en el próximo video. Intagando las luces y decidiendo. Si arriba o si tumbamos el snorkel y colocamos aquí. Que a mí no me gusta mucho porque también tengo que tomar las bases. Así que bueno, bye bye. Hasta un próximo video. Nos vemos. Chau.